En este momento voy a hacer mi tarea de educación artística. Voy a elaborar mis títeres. Voy a elaborar mis títeres. Y ahora voy a pintar la paletita. Y ahora voy a pintar la paleta. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos en la siguiente clase. Trabajando en estudiar y artística, que es cosas de material reciclado. Son cartón, papel, hojas, hojitas de coco. Papel, papel. Papel, papel. 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 Estoy jugando papel y ahorita estoy terminando de colorear. ¿Qué? Papel. 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 Y ya estoy terminando de pegar esta casita que es paja. Ahorita como vemos vamos a empezar. Y como vemos que ya terminamos. Y ya estoy terminando. Y como vemos que ya terminamos.